El Congreso de la República, a través de su Comisión de Educación, ha aprobado el proyecto de ley número 30.328, mediante el cual se va a establecer ya de manera definitiva los aumentos de remuneraciones y otras bonificaciones exclusivamente para los profesores contratados que se aprobaron el año anterior. En la ley transitoria se aprobaron mediante el Decreto Supremo 305 y 307 de 2017, pero ahora en definitiva, a través de una ley propiamente aprobada, se van a quedar definitivamente estos aumentos. Los aumentos se refieren, por ejemplo, que desde el 1 de noviembre, todos los profesores contratados iban a ganar 2.000 soles, al igual que todos los profesores que estaban nombrados en la primera escala magisterial. Ese es el primer concepto. Luego tienen el concepto de luto-sepelio, al igual que los nombrados que es el monto único de 3.000 soles. Luto-sepelio, por fallecimiento de cónyuge, hijos y padres. Si muriera un profesor contratado también recibe este mismo concepto de 3.000 soles los dedos principales. También tenemos el caso de la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio por la tabla del 14% de 2.000 soles y sobre el tiempo de servicio que sería un año, 10 meses. ¿Cuándo ya se tendría que haber aprobado o hasta cuándo ya van a realizar el cobro? No, los incrementos que estoy mencionando ya están establecidos. Entonces, hasta que se aprueba la ley no quiere decir que no se va a hacer, simplemente que ya hay decreto supremo del año anterior, 2007, sino que ahora en definitiva va a quedar ya establecido. Si hubiera algo, por ejemplo, si el profesor que tiene resolución fallece al día siguiente, un familiar cercano, cónyuge, hijos y padres, accede a este beneficio. ¿También los familiares? ¿Todo eso estipula? Exclusivamente el tema del luto sepelio, que comprende tres grupos. El primer grupo es cónyuge, hijos y padres. En caso de que fallezca el profesor contratado, también el monto de 3.000 soles ya se distribuye, entre, por ejemplo, la cónyuge, si no hubiera hijos o padres. ¿Y acá en Guaral, más o menos, ¿sabe cuántos maestros se ven beneficiados? Bueno, a nivel nacional tenemos aproximadamente 150.000 profesores cada año por el estado. Gracias. 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 Gracias.